Bueno, yo creo que es una oportunidad de oro para los residentes de segundo año, los residentes de dermatología de segundo año, de acercarse a la dermatología quirúrgica. Bueno, las novedades de este tercer curso principalmente son tres. La primera es que hay una formación al principio online, antes de acceder al curso, que es muy interesante porque sabemos el nivel de cada residente de formación que tienen referente a la cirugía. Una segunda novedad es la incorporación de los residentes portugueses y la tercera novedad es que se han incrementado muchísimo más las horas de práctica, de prácticas de cirugía. Yo creo que dentro del contexto general de la formación de los residentes, les abre una puerta a un área de la especialidad que va a ser primordial en el futuro de su desarrollo profesional. completa lo que muchos servicios, en los que muchos servicios hay carencia y es en la formación quirúrgica. Por tanto, creo que es un buen espectro de ver distintas técnicas de adaptación, técnicas quirúrgicas y lo que espero es que esto se pueda llegar a poner en práctica. Puede dar mucha ilusión, yo creo, más que nada ilusión, es lo que les aporta. Creo que la formación quirúrgica es esencial en la formación del dermatólogo. Que no tengan miedo al fracaso, a todos si nos han hecrosado un injerto o un colgajo. Se soluciona, no pasa nada, pero es la única forma, practicando, practicando. Que estén mucho tiempo en quirófano, que aprendan de los buenos maestros, que vean mucho, que estudien mucho y luego eso les sirva para ponerlo en práctica. La teoría está muy bien, hacer una pequeña parte de teoría inicial, pero sobre todo poder practicarlo. Que igual en un paciente es lo que más miedo te da en un principio, diseñar o hacer colgajos un poco más grandes. Bastante profesionales, muy didácticos y sobre todo la parte de los vídeos creo que nos aportan mucho porque nos hacemos un poco más la idea de cómo se realiza paso a paso y se nos queda un poco más grabada la manera de hacerlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!